Los cubanos se enteraban en la madrugada del sábado de la muerte de su líder histórico Fidel Castro. Como cubana y como se puede sentir cualquier otra persona del país que lo aprecie, me siento muy dolida porque es un hombre que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, que para nosotros es un ídolo, es el hombre del siglo, como todos le dicen. Todo el mundo lo queremos y él fue quien hizo esto, esta revolución, gracias a él tenemos estas cosas y gracias a él podemos estudiar, nos tenemos que pagar sus estudios. Nosotros lo que tenemos que prepararnos para lo que nos oficina, porque producto de esa muerte ahora que tiene que sufrir el comandante, ahora nos echan la culpa de muchas cosas, imagínese usted. Él es único, ¿verdad? Él es único. Él es único. El líder cubano murió a los 90 años, anunció su hermano, el presidente Raúl Castro, en un mensaje que tomó por sorpresa al mundo poco antes de la medianoche del viernes. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz.